Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Para las personas que no me conocen y son nuevos en mi canal, mi nombre es Tota y para las personas que ya me conocen y no son nuevos en mi canal, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno amores, primer video de vacaciones, este video como todos los semestres yo creo que se volvió una rutina de que estoy en segundo semestre, tercer semestre, no sé Bueno, ya voy para el séptimo semestre y no sé de qué semestre estoy haciendo este video pero es el de cómo me fue el semestre que acabé de dar en medicina ya saben que les hice reseña de tercero, de cuarto, de quinto y ahora viene sexto semestre para las personas que no saben y no están en mis redes sociales atentos o al día porque yo siempre publico todas las cosas en mis redes sociales Este semestre fue mi primer semestre como característico que parte básicas a clínicas porque ahora sí ya estoy en clínicas Desde sexto semestre ya yo no vuelvo a la universidad, solamente vuelvo a dar unas electivas y algunas materias que van y vienen como ética Que a nadie le importa Pero bueno, ajá Pero todo el resto de mis materias en general las doy en el hospital y la materia se llama clínicas médicas Clínicas médicas es una materia que se divide en dos Clínicas médicas uno, que la doy en sexto y la dos, que la doy en séptimo, que es el semestre que vendría dando ahora Prácticamente es como dar medicina interna porque la divido en sistemas Entonces doy cardiología, doy dermatología, doy todas las cosas esas que un médico interno tiene que saber en general Antes de empezar este video les quiero dar un anuncio y es que en mi página de medicina arroba medicaldoctor122 que se las voy a dejar aquí abajito estoy sorteando y estoy haciendo un giveaway de dos uniformes y una tacita de café para que vayan a participar Está súper interesante Ahí salen las reglas que deben seguir Es súper sencillo Solamente deben likear la foto seguir a medicaldoctor y a las páginas que les dicen ahí que creo que solamente es mi página y la página de los uniformes darle like a la foto mencionar a los dos amigos y participar y así con eso puedes ganar Se tienen que acordar que entre más participen más comenten, más posibilidades tienen de ganar Pero bueno, ese fue un paréntesis para seguir continuar con este video Este semestre Aquí tengo el celular para que no se me olvide que materias di Di cuatro materias que fueron ética epidemiología salud basada en la evidencia y clínicas médicas pues es la más grande Voy a comenzar con las materias más cortas o los peces chiquitos para acabarlas rápido Empecemos con ética Ética fue una lectiva en realidad tú la puedes meter con el profesor que tú quieras Una materia muy sencilla muy fácil obviamente creo que todo el mundo ha visto ética y no hay que hablar mucho de esto pero bueno Vamos a continuar con la siguiente materia La siguiente materia que yo di fue salud basada en evidencia ¿De qué se trata esto? Es la materia pilar para tu iniciar proyecto de grado que la voy a dar este semestre que viene Proyecto de grado ustedes saben que es literalmente tu proyecto de grado tienes que elegir un tema hacer un proyecto hacer una investigación crear una hipótesis crear un estudio un tipo de estudio sea cortes sea casos y controles lo que sea y con eso presentarlo frente a un jurado que normalmente son médicos y obviamente si tu proyecto de grado es súper bueno pues pues mi universidad los lleva como voy a presentarlos darlo a conferencias y eso es súper bueno porque tú te vas a conocer entonces para tú crear un buen proyecto de grado necesitas unas muy buenas bases y esta materia prácticamente es la base del proyecto de grado en realidad me fue muy bien en esta materia lo entendía me gustaba a mí me gusta todo lo que tiene que ver con investigación un poquito no tanto como la clínica pero sí me gusta entonces se me hizo muy fácil me fue súper bien como ustedes pudieron ver en mis notas cuando yo hice el anterior video reaccionando a mis notas en esta materia me sentí súper cómoda me fue súper bien y ahora que se acabó el semestre ya me pusieron la definitiva que también me fue bien gracias a Dios entonces todo fue súper relajado quedas aquí como ya les dije cómo crear un proyecto cómo crear una investigación qué tipo de estudio vas a dar y nosotros lo dividimos en tres cortes entonces el primer corte fue un parcial general donde preguntaba sobre cortes casos y controles y esos tipos de estudios el segundo corte la calificaron como una presentación en donde se enfocaron en investigaciones de nosotros se enfocaron en el sistema de salud y el tercer corte fue el último al final que pues la nota fue sobre tu mismo proyecto entonces nosotros hicimos una investigación pues mi grupo y yo hicimos una investigación sobre la neumonía y el uso de monoterapia o terapia combinada o terapia dual entonces fue súper chévere buscar los artículos investigar sobre eso y pues exponerlo sacar una conclusión y todas esas cosas la tercera materia que yo di fue epidemiología epidemiología fue la materia que me tenía con dolor de cabeza porque a mí no me gustan los números y siempre se los he dicho en mi canal eso no es para mí y lamentablemente en epidemiología se ven números pero bueno esta materia es muy parecida a salud basada en evidencia de hecho se tienen que ver al mismo tiempo o sea el penso de mi universidad está puesto para darlo al mismo tiempo porque van de la mano yo tenía el mismo profesor en ambas materias y eso fue lo mejor porque en realidad íbamos como al mismo tiempo no nos atrasábamos con nada aquí doy exactamente lo mismo que en salud basada en evidencia pero doy cosas más puntuales por ejemplo aquí también voy a dar estudios pero aquí ya yo saco R RR riesgo relativo saco el índice de confiabilidad el chip cuadrado todo eso todo eso yo lo saco y todo eso es número entonces a mí me dio muy duro o sea no muy duro porque en realidad no lo sufrí no perdí ninguna nota de esta materia pero no me gustaba porque a mí no me gusta aprenderme fórmulas y para poder pasar los dos parciales tocaba aprendiendo las fórmulas de sacar todo eso lo hacíamos con un caso clínico que nos ponían una epidemiología general nos las daba en el caso clínico y con eso teníamos que sacar el estudio sea como yo les dije cohortes casos y controles ensayo clínico no sé entre otros y con eso sacar lo que nos pidan a veces nos pedían el riesgo relativo a veces nos pedían el índice de confiabilidad y todo eso el P todo eso que eran un montón de cosas que en realidad lo tengo súper fresco porque el parcial final fue acumulativo o sea nos preguntaron cosas desde la primera clase hasta la última clase ¿qué me gustó de esta materia? pues el hecho como yo les dije en la anterior materia que nos ayuda a hacer una buena investigación y a darnos cuenta cuando en realidad sirve o no sirve un ensayo que esté publicado muchas veces nosotros estudiamos de ensayos que están publicados en internet y no nos damos cuenta de la importancia de saber identificar si el ensayo sirve o no sirve para nosotros esta materia te enseña a identificar cuáles de estos sirven y cuáles de estos no sirven entonces es súper práctico en el momento de investigar en el momento de estudiar y en el momento de que tú quieras aprender algún tema nuevo que no tenga tanta investigación como para tener un libro el tercer corte de esta materia también fue de una presentación en este caso nos enfocamos en desastres desastres a nivel general en epidemiología donde vimos tipos de desastres qué se tenía que hacer en cada desastre por ejemplo vimos a mí me tocó exponer lo del triaje entonces pues lo de los colores qué significa el negro o verde qué significa amarillo qué significa rojo la prioridad del paciente qué se tiene que hacer antes, durante y después de un desastre cuáles son los papeles de los médicos y en general fue una presentación súper interesante nos gustó mucho y pues se aprende de otras cosas que no solamente es número por eso es que me gustó mucho el tercer corte y bueno llegamos a la materia o el pez gordo por decirlo así que fue clínicas 1 en clínicas pasé por 5 rotaciones que fueron dermatología cardiología neumología psiquiatría y medicina familiar yo empecé con psiquiatría como ustedes se pudieron dar cuenta en mis videos a mí me encantó psiquiatría de hecho la estoy considerando para especializarme psiquiatría es muy interesante porque hay una buena relación tiene que haber una buena relación entre médico y paciente entonces ese contacto constante que los psiquiatras tienen con los pacientes es muy interesante es muy chévere a mí me gustó mucho obviamente abarca muchos otros temas que los voy a dar en séptimo semestre o hasta el que viene porque son síndromes muy grandes en general como por ejemplo depresión bipolaridad trastornos de personalidad fueron uno de los síndromes que yo di pero no abarqué toda la psiquiatría entonces solamente rotábamos por mes o sea un mes de la psiquiatría un mes de la dermatología un mes de la cardiología y este mes de psiquiatría me gustó muchísimo aprendí muchísimo y me tocó exponer examen mental examen mental de psiquiatría es lo más largo de psiquiatría o sea hay un libro entero solamente de examen mental y me tocó exponerlo a mí junto con dos compañeros más nos demoramos dos semanas haciendo la exposición porque como les digo abarca muchas cosas es un tema muy grande de hecho cuando nosotros comenzamos a exponer no habíamos terminado la presentación de lo largo que era pero cuando ya terminamos la presentación o de exponer ya teníamos toda la información puesta en la presentación es súper chévere de hecho me encantaría hacer un video hablando sobre examen mental solamente que abarcaría muchas cosas y en un video no se podría explicar todo examen mental me tocaría dividirlo como por sesiones la segunda rotación por la cual pasé fue cardiología cardiología también fue una rotación que me gustó mucho di muchas cosas de hecho cardiología es la rotación con más objetivos de todas las rotaciones de clínicas ¿por qué? porque dimos varias enfermedades en general como por ejemplo falla cardíaca síndrome coronario agudo hipertensión arterial entre otras cosas porque vimos muchísima fibrilación auricular y un montón de cosas más entre esas el más grande fue electrocardiograma anormal entonces nos tocaba saber cada cosa de un electrocardiograma normal qué pasa cuando se eleva el sodio el potasio el calcio cuando se disminuye el sodio el potasio el calcio que son la onda J cuando aparecen todas esas cosas cómo se ve una hipertensión no sé pulmonar cómo se ve no sé una hipertrofia del ventrículo izquierdo cuáles son las características que es el socoló todo eso lo tenía que dar yo en electrocardiograma entonces ese fue el tema gordo de 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 cardiología a mí me tocó exponer fibrilación auricular entonces fue súper relajado fibrilación auricular es un tema súper interesante porque es corto fácil de aprender y es algo muy común que se da mucha gente tiene fibrilación auricular mucha gente llega al hospital con una fibrilación y no nos damos cuenta hasta el momento de hacerle un electro también nos enseñaron cómo actuar frente a un síndrome coronario agudo que esté afuera y en el hospital como cuando hormonizar cuando hacer terapia oral solamente cuando mandar a cateterismo y todas esas esas cosas las horas que tengo que hacer en menos de dos horas en 72 en 48 en 24 todas esas cosas me gustó mucho cardiología porque nos mezclaron a dos rotaciones de la mañana entonces nos las daba en general un profesor que nos explicaba los temas en general nos corregía las cosas porque ustedes saben que en mi universidad nosotros tenemos que exponer y ellos solamente escuchan y nos corrigen y aparte de eso también hacíamos las prácticas entonces nos íbamos a hacer un ecocardiograma algo así todos los días hacíamos ecocardiogramas con nuestro profesor con nuestro doctor y eso nos hizo aprender muchísimo práctica porque no todos los hospitales tienen el privilegio de tener ecocardiogramas en el hospital la tercera rotación por la cual pasé fue dermatología dermatología no me encantó pero tampoco era mala de hecho no me incomodaba pero no me encantó no sé si fue por la profesora no sé si fue por el tiempo no sé por qué fue pero no le tenía pasión a dermatología pero los temas de dermatología son interesantes entonces aquí abarcamos cosas en generales abarcamos lo que es tumores lo que son infecciones por hongos infecciones virales como por ejemplo que se ve en la varicela acné lo abarcamos muchísimo cuáles son las lesiones elementales primarias secundarias y todas esas cosas entonces fue también un mes haciendo esto lo más interesante de dermatología eran los viernes porque los viernes eran de práctica entonces siempre nos ponían a suturar siempre nos ponían a hacer biopsia siempre nos ponían a quitar cositas cualquier cosa era súper chévere porque eran pacientes que llegaban a consulta y nosotros tenían que hacer los procedimientos allá uno actuaba como médico en este caso lo recibía le llenaba las hojas le cogía el seguro la EPS lo que tenga después lo mandábamos enseguida a la camilla nosotros mismos hacíamos el procedimiento en la camilla nosotros mismos lo despachábamos lo llevábamos hasta facturación a recibir la cita de control entonces prácticamente eran nuestros pacientes que ya habíamos visto muchos de estos pacientes habían llegado dos semanas antes y se les programó cita para dos semanas después para quitarles el tumor hacerles biopsias o simplemente hacerles resección de algo entonces eso era interesante porque eran pacientes muy conocidos y que tú mismo hacías el procedimiento por eso me gustó mucho dermatología de hecho fue la única rotación donde más práctica tuvimos con los pacientes por el hecho de estructurar resecar y hacer todo ese montón de cosas la cuarta rotación por la cual roté fue neumología neumología fue mi rotación favorita ¿por qué? porque yo aquí di lo que es medicina interna el doctor que me dio las clases a mí es médico interno especializado en neumología pero él se enfocó muchísimo en medicina interna en general aquí ya comiense a hacer turnos aquí ya me tenía que quedar cada dos días con los pacientes en las noches pues obviamente haciendo el turno tenía que presentar a mi paciente tenía que hacer rondas tenía que presentar historia clínica aparte de eso tenía que estudiar los temas para los cuises que nos hacían cuises como cada semana sobre algún tema los cuatro temas en general no mentiras fueron tres temas generales que vimos neumonía cría en comunidad asma y época bueno con esa materia me o sea tuve mucha pasión porque el doctor nos hace coger pasión es un doctor de esos antiguos que piensan que uno no sabe sino que uno tiene que ir a pensar y pensar porque cada persona es diferente cada paciente te llega con algo completamente nuevo no todos los pacientes van a actuar de la misma manera van a reaccionar igual entonces tú tienes que pensar pensar y pensar y a mí me gusta el tipo de doctores que enseñan así entonces estaba muy feliz estaba ya en mi yeré con ese doctor emocionada me encantaba quedarme en los turnos y yo no sé si yo tengo mala espalda pero en cada turno que yo di pasaba algo llegaba el tiroteo llegaba el machetazo llegaba no sé siempre pasaba algo entonces aprendí muchísimo por eso obviamente no sé por qué la gente se queja de que le llegan muchas cosas en el turno esa es la manera que tenemos nosotros los médicos para aprender cuando nos llegan los pacientes y la manera en cómo reaccionamos uno aprende esconde el paciente ahí uno no aprende con el libro entonces eso es una ventaja que me gustó de esta rotación que tenía los turnos que nos llegaban los pacientes y uno mismo es el doctor obviamente teníamos que enfocarnos en pacientes de neumología pacientes que venían con EPOC que venían con asma que venían con no sé con una neumonía que venían en comunidad pero como uno estaba en urgencia rotando entonces el doctor siempre nos decía que buscáramos pacientes en general que después de hacer una historia clínica al paciente de neumonía nos podíamos quedar en urgencias con los internos nos podíamos quedar con los R1 R2 R3 de medicina interna que siempre estaban ahí entonces eso fue súper interesante la quinta y última rotación por la cual pasé fue medicina familiar que también lamentablemente no es mi pasión medicina familiar porque yo no soy tanto de de estar en una oficina preguntándole a la gente su eco mapa o su familiograma sino que a mí me gusta más como interactuar con el paciente y hacerle procedimientos al paciente en esta rotación lamentablemente no lo pude hacer pero también nos tocaba quedarnos en turno que eran los fines de semana también nos tocaba hacer la historia clínica al paciente y teníamos que presentar al paciente ¿qué pasa? que a nosotros nos daban un paciente por cuarto y ese paciente nos daban un cuarto en general en hospitalización y ese cuarto teníamos que hacerle a cada paciente que llevaba el cuarto entonces si el paciente se iba a las 2 de la noche tú tenías que llegar temprano al otro día para hacer la historia clínica al nuevo paciente que estaba ahí lamentablemente aquí en Colombia los hospitales no cuentan con suficientes camas para todos los pacientes o para mantener a los pacientes en el hospital entonces siempre va a haber cambios siempre le dan de alta a veces antes de tiempo a los pacientes y bueno eso nos pasaba muchísimo con esta rotación de medicina familiar pero bueno fue súper chévere ¿por qué? porque también nos dimos lo que son charlas entonces aquí cogíamos a las personas que estaban en el hospital reuníamos se llaman actividades comunitarias entonces tú explicabas enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial que me tocó a mí o el estilo de vida manejo estilo de vida que toca hacer que no toca hacer que se hace también explicamos lo que es diabetes entonces es muy interesante estar con personas que están interesadas en aprender cada vez más de su enfermedad o personas que son familias de personas que tienen esta enfermedad yo siempre les he dicho en mi página que la mejor manera de hacer medicina es preveniendo la enfermedad y esta es una manera muy fácil de hacerlo porque simplemente es llamar a los pacientes que están en el hospital reunirlos en una sala y explicarles las consecuencias y la gravedad cómo se puede prevenir qué se tiene que hacer y todas esas cosas entonces me encantó esta rotación para terminar este video con clínicas tuvimos tres parciales de clínicas también que eran a computador porque yo también daba magistrales aparte de las rotaciones entonces la primera el primer parcial el segundo parcial el tercer parcial eran de las magistrales el tercer parcial fue el final que también fue de las magistrales pero nosotros desde este semestre se nos metió algo que se llama el ECOE el ECOE por decirlo así es un examen práctico que en realidad es nuevo mi universidad no lo hacía lo hacía desde octavo pero no lo hacía desde sexto es nuevo práctico en donde nos ponían tres salones porque eran tres salas las salas que nos preguntaron nosotros fueron cardiología neumología y dermatología tres salones diferentes nos daban dos minutos por cada paciente donde teníamos que diagnosticarlo darle tratamiento y decidir cuáles son las pruebas de diagnóstico para esa persona fue el caos total y no me fue bien sinceramente porque el primer paciente no sé me bloqueé super feo yo no puedo trabajar así 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 cuando era mi primera vez mi primer examen mi primer ECOE no daba para hacerlo ya después de la segunda la segunda puerta ya pasé super relajado pero la primera vez que me tocó la sala de neumología me tocó un paciente con asma y le dije que tenía neumonía que no tiene nada que ver pero bueno así de bloqueada estaba en realidad se me olvidó la palabra asma y le dije a la doctora se me olvidó la palabra y ella me dijo tienes que decir algo y yo dije neumonía adquirí en comunidad cuando yo sabía que no era neumonía pero tenía que decir algo pero bueno después me tocó cardiología que cardiología también me dieron dos minutos pero a mi cardiología se me hace muy fácil entonces diagnostiqué tener un síndrome coronal agudo con elevación del ST en la cara posterior se veían las derivaciones nos mostraran el electrocardiograma teníamos que decir tratamiento que claramente era cateterismo o trombólisis como lo quieran llamar ese fue mucho más fácil y la tercera sala que nos pusieron dos casos clínicos de dermatología el primero era como pitiriasis alba y o pitiriasis versicolor o algo así y la segunda era vasculitis entonces son temas que yo los di que yo los sabía entonces se me hizo también fácil pero oigan lo de asma y neumonía horrible casi lloro pero bueno pero bueno esas cosas suceden no siempre nos tiene que ir súper bien de hecho esta carrera de subidas y bajadas como yo siempre les he dicho a las personas que me escriben que están súper frustrados que esto de subidas y bajadas lo que nos diferencia del resto de personas es que nosotros seguimos en esta y no nos rendimos tan fácil por eso es que me gusta la medicina porque no es algo tan estable sino que es como una montaña rusa entonces es súper chévere es una carrera llena de emociones llega llena de cosas buenas bonitas que hasta que no lo vivas no lo vas a sentir así que creo que hasta aquí va a llegar el video se me va a hacer larguísimo si ya es que ya no es larguísimo pero ya les expliqué lo que hice semestre espero que les haya gustado voy a estar subiendo más videos porque estoy en vacaciones y voy a aprovechar las vacaciones así que si te gusta este video dale like allá abajito suscríbete a mi canal y comenta compártelo también y ya chao 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 chao